El crimen organizado está a las vivas en México y más cuando se trata de ponerse de tu a tu contra los soldados del ejército. Con muestra de la anterior postura está un enfrentamiento entre sicarios y uniformados. De acuerdo con los medios de comunicación en el estado de Guerrero, un enfrentamiento armado dejó como saldo un sicario sin vida y la retención de armas largas y cortas, cargadores cartuchos, equipo táctico, 11 automóviles y marihuana, lo que resultó un logro para el ejército en México. Los reportes indican que el 26 de diciembre el ejército montó un operativo en el municipio de Petatlán. Fue en ese momento que los agentes se percataron de la presencia de 40 sujetos armados hasta los dientes en camionetas blindadas. Al darse cuenta de los elementos del ejército, los sicarios abrieron fuego contra sus rivales, pero fueron abatidos y uno de los hombres perdió la vida en el lugar. El ejército procedió con las investigaciones hasta que dio con los automóviles que los sicarios utilizaban para transportarse y llevar la merca a determinadas zonas de la entidad. La Fiscalía General del Estado ya comenzó con las averiguaciones con el fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia, buscando desmantelar a la banda y triunfar en la lucha contra el crimen organizado. El servicio médico forense se trasladó al lugar de los hechos para proceder con el levantamiento del cuerpo y practicarle la autopsia correspondiente. Fotografía Twitter con información de Paco Sea, Reporte Indigo y Excelsior. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!